Un saludo a todos los clasiqueros del FPC, hoy hablando sobre la victoria del Once Caldas en esta primera fecha del segundo semestre de la Liga del Play, importante empezar sumando más que todo porque sabemos cómo terminó el Once Caldas el semestre pasado, después de tener una racha maravillosa se vino abajo, lo cual no nos sorprende, pero empezando un semestre donde en realidad creo que las contrataciones no son las más llamativas, se esperaba normal en la Kenworth y donde se va a enviliarse que fue un eslabón muy importante en el equipo del arriero. Un Once Caldas que tuvo un primer tiempo horrible como siempre, siempre tiene uno bueno y uno malo, en el segundo tiempo obviamente pudo generar algunas ocasiones que generan el peligro en el arco del Boyacá Chico, se convierte el gol gracias a un rebote que recibe Mateo como siempre siendo fundamental en el Once Caldas, sea el semestre y el partido que sea, creo que era un jugador al cual se le tenía que comprar los derechos y creo que se le da la derecha para la redundancia a la Kenworth con referente a eso y también a la de James Aguirre, que al día de ayer también fue como siempre importante en el arco del Once Caldas. Lamentable la cancha entuja, nunca decepciona, creo que los dueños de ese equipo en vez de darse quejando sobre él, trajo cualquier otra cosa o las películas que ellos se montan de que los perjudican, debían invertir más dinero en ese potrero, parece que llevaran las vacas a pastar allá y más que todo también el nivel de ciertos jugadores del Once Caldas, creo que seguir intentando con Alejandro García es una pérdida de tiempo, ayer siguió demostrando que ni siquiera está para ser titular ni suplente, pero el arguero sigue casado con él o no sé si es orden de los directivos todavía que tienen la idea o la esperanza de poderlo vender, lo cual es totalmente ilógico y ridículo, es un jugador que no aporta en ningún momento y creo que ayer se evidenció. También muy lamentable el VAR, tanto rato para poder decir que el gol era válido del Once Caldas, increíble que se tenga que esperar tanto para que puedan mirar si fuera del lugar o no cuando la transmisión se ve, evidentemente que el jugador del Once Caldas está habilitado por el defensa del Boyacá Chico, entonces creo que hay que seguir obviamente criticando la forma en que se está trabajando con estas herramientas en el fútbol profesional colombiano, pero obviamente no extraña porque acá siempre ha sido una racucha. Pero bueno, primeros tres puntos del segundo semestre, esperamos que el Once Caldas pueda seguir sumando de que pueda obviamente generar algún tipo de idea de juego, aunque con los refuerzos no creo que sea lo más lógico, más que todo porque también se puede biliarse y era el generador de todas esas opciones y el peligro en el blanco o blanco y no ha llegado un reemplazo y creo que no va a llegar. Muy importante lo de Barrios, creo que se estrenó de la mejor manera con el blanco o blanco y seguir confiando en la columna de vertebra. Esperamos que Dairo le pueda bajar un poquito esas revoluciones de estar protestando en el terreno de juego y de vivir en fuera de lugar y que pueda volver a ser determinante. Creemos siempre en el goleador, pero creo que a veces esa confianza excesiva que él tiene, en que todos los balones deben ir a él, es totalmente ridículo. Hay jugadores que también tienen oportunidad de marcar y no siempre se le tiene que dar el balón a él. James sigue siendo importante y esperamos que la Riero pueda encontrar un equilibrio en este blanco o blanco que se le llevaron la figura más importante del primer semestre y lo único que trajo fueron ratazos de otros equipos.